¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos otra vez aquí en otro episodio de Assassin's Creed Black Flag Y bueno, estamos en nuestra calada privada, por así decirlo, en nuestra nueva civilización pirata Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, así que tenemos que salir al mar y empezar a hacer ya... Conseguir cosas para mejorarlo, básicamente, tenemos ya nuestro astillero que lo hemos construido Y nos faltan, bueno, muchas cosas allí Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Navegar rumbo al mar y veremos a ver qué hay que hacer Ahora no nos dirá el señor negrito A ver qué misión nos espera Cuando esto quiera Hola, Capitán Hemos encontrado un alijo de cartas náuticas y libros de contabilidad dispersos por el pueblo Los encontrarás en el camarote del Capitán de Jack Son de calidad Cartas náuticas y libros de contabilidad Van a venir bien si organizamos nuestra propia flota Justo lo que pensaba, Capitán Echa un vistazo y dime qué te parece No sé, ¿esto qué es? Cosas del multijugador Supuestamente Paso Pasamos porque no nos interesa Bueno, vamos allá ¿Qué es lo que vamos a seguir hoy, Capitán? Es un buen día para hacer mal ¿Qué te apetece? Confieso que me gustaría darles una lección a los británicos Si conseguimos su oro y lo usamos nosotros Sería un hombre feliz Hablas como un verdadero galésar ¿Y qué quieres tú? Maese Kid me habló de un premio que quería enseñarme en ti ¿Está bastante lejos, sí? En la minísula de Yucatán ¿Crees que pueda limpio? No estoy seguro Pero si entre serás a España Para removerme la conciencia Y es una intriga Debería ir a verlo pronto Seguro que mis hombres lo comprenderán Siempre que consigamos algún botín Pondré rumbo a Tulum Creo que hay... Hay jugo, ¿eh? Hay jugo Pero me parece que va a costar Lo suyo derribar a eso No tenemos munición Pse, ricos Se me va a quedar todo yo Vamos allá Marcha Eyyyy Pum Uno Y otro fuera Ala A por la fragata Uy, eso tiene más vida que la madre que la parió Dios Nos va a reventar Podemos disparar, hombre Estamos listos a disparar Ahí Dale 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 Venga Que no se diga Ah, hemos fallado todas Uf, uf, uf Uf, lo que nos está dando Dale, dale Que se escapa Dios, no El cazador, ¿no? El cazador, ¿no? Fuego Estamos listos Creo que me he adelantado demasiado Mierda Acelerad Tenemos que darles a esos cabrones Tú mismo lo has dicho A ver Vamos a hundirlo Dios, nos van a reventar Pero bien Uf, creo que bien Oh, vale, vale, vale Antes de que nos reviente el cazador Vamos a ver Vamos a curarnos Venga Venga, a por él Uf, eso ha ido por el canto de un pelo Ahí está el cazador Así que luego iremos a por él Primero vamos a Desbaratajar esto A ver ¿Qué hay que hacer? ¿Destruir reserva de pólvora? Vale, eso no es problema Vale, ahí están los dos Y ahora A reventar A la tripulación enemiga Al menos Me enguarla Dos tiros Ahí estamos Y Ahí estamos Vale, ya quedan cinco A por ellos Caballeros Eh, eh Que el vasco Me ha adelantado Oh, Dios ¿Habéis visto el bug ese? Ah, que bueno Venga, va Solo descentremos Con fallos de gráficos A ver, ¿dónde quedamos? Uno Y dos Punto Y final Tres mil reales para el bolsillo Bueno, la flota no lo sé Pero este barco mola un huevo Así que lo voy a poner para la flota Esto no sé qué es Pero bueno Supongo que sea un barco que Pobren por ahí Bien Ay, no hemos curado el barco Y vamos a estar jodidos Soy idiota No, 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 no Usaremos este para curar el barco Porque madre mía Como nos ha andado Se me dio la cabeza ahí Pero bastante bien, ¿no? Vale, dos ahí Tres Y ese que está ahí Haciendo el imbécil Cuatro Y dispararemos por ahí A ver si le damos a uno Vale, guay Estamos perdiendo mucho tiempo en esto, ¿eh? No es lo que tenía pensado Para este gameplay, la verdad Entonces Creo que iremos Desharemos de De este abordaje y del otro Y pondremos rumbo a donde nos marcan Así que bueno Haré fudido de De navegación típico Pero bueno Como sé que estáis esperando Por si me revienta El cazador Voy a reventarlo antes Así que Las malas lenguas Lleguen A vuestros oídos Ahí estamos Uno y otro Ya está Ya puedo hacer el fundido Gracias Bueno, nos vemos Cuando lleguemos a la costa de Yucatán Nos vemos Bueno, aquí estamos Estoy viendo que llegar a la costa de Yucatán Está muy, muy lejos Efectivamente A 11 kilómetros Y para no estar aquí Eso vamos a hacerlo un poco más entretenido Vamos a ir reventando Todos los Fuertes Que veamos por el camino Así que bueno Así vamos a hacer un gameplay De reventar fuertes Vamos con el primero Y así poco a poco Nos vamos acercando Golpe a golpe ¿No? Como Como dirían A ver Vamos a por él Un poco más cerca A ver Si así da Creo que no da Tenemos para mortero Uy, que se nos va Sí, tenemos para mortero Con lo cual No iría tan mal A ver Y... Ahí está Que vamos Si esta niebla Es imposible ver nada así Vale, a ver Girad, girad A ver Una menos Ahí estamos Está bien Fuera Ahí vamos A ver Otra, otra Ahí está Ahí está La del mortero Esa nos va a dar Un poco más Problemas A ver Ahí está Perfecto Se acabó Y ahora vamos A reclamarlo Y... ¡Cazad la escota de la mayor! Ahí está Venga Vamos para adentro Y a ver Venga Ánimo Vosotros podéis Bien Un poco más cerca Gracias chicos Vamos a por él Cuidado el fuego Ay, ya me he quemado A ver, a ver Esto se da como el otro Yip, yip Hombre De los españoles Otra vez Nos ha tocado el gordo A ver El objetivo Está a 48 metros Así que vamos a pillar Por aquí Vale De forma de atajar A ver Vamos por aquí A ver Así A A A ¿Dónde estará? Vaya Un gracioso Ven aquí, anda Que te voy a hacer El flequillo Yip Tú también Venga Ala Ya vais bien ¿Dónde está el oficial? Ir a hablar como este Superior ¿Dónde está? No, me lo marca Pero no lo veo ¿Estará arriba? Pero me parece que sí A ver Sube 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 Que te cuesta Sube Hombre Amigo mío ¿Qué pasa contigo? A ver Algo Alguien tiene en el bolsillo ¿Y dónde está el centro? Está arriba ¿No? A ver Vamos allá Tim Pin Uy Ven aquí Mamoncete Saca Ala Un peligro Un peligro Menos en el mar De todo Bien Bien Ahora vamos A por Vamos a girar Por aquí Y vamos a ir a lo más inteligente Y vamos a ir reventando este Este ¿Cómo es? Este Este Iremos haciendo esto 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 Bueno Vamos a por el siguiente Lo marcamos Y ahora Volvemos Bueno Ya hemos llegado A Bueno Este Fuerte Está a unos 500 metros Con lo cual está cerca Y bueno Ha sido Un largo Largo Viaje Y uff Tenéis que creerme Ha sido Ha oído de todo Ha oído Ha oído un momento En casi muero Rodeado por 5 barcos Al final Murieron todos Pero bueno A lo mejor ha sido Un buen botín E intentaremos Hacer Unas grandes Mejoras En el barco Ya he hecho Algunas pocas Como la fuerza De las balas Pero bueno Acabaremos Este fuerte Y daremos Un poco incluido Al gameplay De hoy Porque madre mía Se ha hecho O sea Que no os muestre todo Y tenéis que creerme Que ha sido Bastante Extenso El tiempo De la acción Aunque no os lo muestre Vamos a girar Si no Nos van a reventar Y aquí el barco Tengo señalado Allí Es uno de los siguientes Objetivos Va muy cargado De dinero Sobre todo Y nos viene Muy 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 bien Así que vamos A ver si sobrevivimos A esto Es un galeón de guerra Con lo cual Es un problema A ver Dale ahí Dale ahí Vamos Otros podéis Chicos Reventarme Este Venga Venga A la pared Ahí estamos Y ahora A la pared Este se nos va a poner Muy lejos De ese barco Yo no quiero Girad 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 Venga Vamos Vamos Los dormís Solo falta una torre Vamos para allá A ver A ver Donde estás Maldita Ahí estás Vienen barcos Ahora que nos demos prisa A ver Un mortero Mortero Ayúdame Ahí está Perfecto Menos mal Ahora vamos A por él Creo que no hay algún barco Haciendo de gracia Estamos atrancados aquí Madre mía Qué bolsor Españoles Ay Españoles Qué lleva Qué lleva Me interesa Sí Me interesa Me está en el ron A ver Vamos a darles Un poco de caña A estos Y ahora Nos ponemos De lo fuerte Y acabaremos Venga Venga Que tengo un espolón Que os lo vais a Comer Pero bien A ver Ahí estáis Ahí os he vendido A ver este Te he contado Se cree que Lo unimos Vamos a por el botín Que ha caído Vamos a hacer una ronda De botines Saquear Aquí más Lo vienen muy bien No será mucho Pero bueno Giramos por aquí Esa caja Ya la veo Hop Y ahora A por el barquito Que lleva materiales Que me interesan A ver A ver A por ellos A ver Va a dar a diez No debe ser difícil A ver Uno ahí No tenga buena Visibilidad Desde aquí Así que dispararé A voleo Ya que le dé Le doy No es gorda Vaya A ver Vamos a pegar Este no me ha visto Sí me ha visto Vaya por Dios Vale Venga Vamos allá A la fiesta Uno fuera Venga No veo Es un malo Fuera Ey 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 ¿Qué te ocurre Envainar? Eres tonto Eh Pues se lo he matado ¿Qué pasa? Uf Mal asunto Chicos 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 ¿En qué estabais pensando? Madre mía Venga A ver Si el fuerte sigue mal Y no hay que volver a repetir Si hay que repetir Mal asunto Ah Sí, sí Vale Está ahí Está roto Susto Me ha dado un susto A ver Vamos al fuerte Lo abordamos Lo conquistamos Y lo dejaremos Haremos Dejaremos el episodio aquí Y en el siguiente Espero llegar a Bueno A donde tenemos que ir Están muy lejos A Tulum Como dice ahora Ir haciendo el camino De los fuertes Mientras tanto Iremos mejorando el barco Porque algo me dice Que vamos a necesitar El barco más fuerte A ver Atracamos Ahí está Y vamos A por el fuerte A ver Acercaros Ahí Perfecto Venga Vamos a ver Que se cuece aquí Hay fiesta Y no nos han llevado Nanía Nanía No Oh Hago mi cera Por la puerta No Por aquí Por aquí Por aquí Hay que matar A dos Vamos a pillar por aquí A ver si no Vamos a que no nos vea Bueno No se ha visto Pero no pasa nada Tengo poca vida Pero Espero Que no Sea un problema Vale Por Dios ¿Qué ha pasado? Fuera Vamos a por otro ¿Dónde estás? Ahí estás Eh Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Está escapando? No puede ser Será cobarde el tío ¿Dónde vas tú? De verdad A ver El cobarde Eh Ni se te Ay Tu padre Ven aquí Voy a disfrutar Muy bien Matabote Simplemente por el tiro Que hemos pegado A ver Ahí está Ahí Toma Y toma Y TAS TAS Se acabó Vamos a ver A por el cobarde Que siempre Que siempre se esconde Uy 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 Cuántas cosas Dios ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía A ver Vaya Vaya ¿Qué tenemos aquí? Zasca Otra sección Del mar Liberada Ya Podremos Navegar Más seguros Vamos a ver Qué mejor Le podemos hacer Al barco Antes de apagar Ahí está Perfecto Y Aquí es que no encontré Donde estaba Así que bueno A ver Donde está En el barco Pues Ahora mismo te lo digo Vamos a vender Lo que hemos cogido Que no ha estado Nada mal A ver ¿Cuánto nos dan? No No está mal No está mal Rondar bien Y a ver Comprar Mejoras ¿Qué podemos mejorar? Uy Eso es carísimo Supongo que Mucho más adelante Podremos Cañones de caza Jogamos Y ya Ya está ¿Qué más? Potencia de barrio de fuego Es una chorrada Vamos a ver más Esto que no Puede valer Y ya Nada más Vamos a recuperar munición Y ya Madre mía Hemos quedado Pobres Pobres Pero tenemos Dos cañones de caza Que son los de enfrente Son los Básicamente Los que lanzan Las bolas encadenadas Que son para romper Mástiles Y velas Para los que no lo sepan No me quiero ocultar De nadie Vamos a ver Perfecto Bueno Vamos a dormir un poco En los Aposentos del capitán Que hemos tenido Un viaje muy duro Lo puedo asegurar Y bueno Hasta aquí El El gameplay De hoy Y espero que lo hayas pasado Muy bien Aunque sea Aunque solamente Héis visto La toma de fuertes Pero el resto Ha sido Para Para memorizarlo Pero Ha sido demasiado largo El trayecto Y no puedo ocupar Un vídeo Una hora Que es básicamente Lo que llevo Pero ahora Lo editaré Y lo dejaré Al tiempo Adecuado Así que bueno Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo Con el resto De vuestros amigos Y ya sabéis Suscribiros Aquí abajo Donde pone suscribirse O aquí arriba En la parte derecha Arriba Donde están las siglas Del canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Soy Demnul Gracias por verme Adiós Adiós